Buenos días, buenos días, por aquí pueden disfrutar ya saben, de las deliciosas y ricas paletas de los Tres Mongos Buenos días, buenos días No me miento, solamente en él se gastaron cerca de 400 pesos con todo y comida Le agarraron a bestiar Qué rico, qué suculento Se ve delicioso todo Todavía se tragaron 6 tacos cada alcajón Sí, por favor, eso voy a ver Ok, sí, hola ¿Puedo grabar?